Desde el día de hoy hemos iniciado desde tempranas horas de la mañana. Este es otro punto que estamos en coordinación con el alcalde y el subalcalde para poder llevar adelante este plan de vacunación masiva. Este punto va a garantizar la posibilidad de tener 400 personas vacunadas durante el día. En el mismo plan que tenemos de desarrollo para poder llevar adelante la vacunación en todo el departamento, estamos llevando 75 puntos, que es lo que queremos tener en el departamento para poder generar la posibilidad de que al día no solo estén 10.000 cruceños vacunados, sino también sean 25.000. Agradecerle porque esta gestión la estamos haciendo en coordinación con el alcalde, el subalcalde, con quienes estamos trabajando de la mano y este debe ser un compromiso de todas las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal. Asimismo vamos a hacerlo y vamos a fortalecer los mismos puntos en las provincias para que podamos llevarlo. Este punto, la finalidad es que podamos empezar la vacunación con personas mayores de 50 años, lo que nos va a dar la posibilidad que en los próximos días podamos tener 244.000 cruceños que se encuentran vacunados. Este es un trabajo conjunto, agradecer al CEDES, al gobierno municipal que viene adelante con este plan de vacunación con mucho esfuerzo, con mucho cariño y sobre todo trabajo a la ciudadanía. Este módulo, el Distrito 12, estamos habilitándolo porque acá vive mucha gente adulta mayor y estaban reclamando de que se habiliten espacios. Este es un centro educativo. Tenemos el Claudina TVNET, también estamos habilitándolo en el Plan 3000. Si requieren más centros educativos, más espacio, le vamos a brindar toda la cobertura. Tenemos los equipos médicos también que están haciendo su trabajo. Y la gente, usted como ve, bien ordenadito, bajo techo, no tiene que ir lejos y ahora están vacunándose en esta zona de la ciudad. Lo que estamos haciendo es desconcentrar, que llegue a los barrios más alejados. Acá donde la gente a veces le cuesta llegar al centro para hacerse esta vacunación. Así que vamos a seguir de una forma ordenada, bien planificada. Tenemos mil dosis, que son las que nos han dotado. Y aquí ustedes están viendo, se está entregando, se está comenzando la vacunación. Y esperemos que salga todo bien. Y ojalá nos lleguen miles y miles para que de una vez terminemos con la vacunación en Santa Cruz. Es muy bueno, ¿no? Porque así los centros de salud no iban a abastecer para que todas las personas puedan vacunarse. Es algo muy acertado, ¿no? Que se haga la vacunación en la zona. Y muy agradecido, tanto tiempo de pandemia, ¿no? Es una luz al final del turno. Tenemos todas las comodidades y bien, pues felicito al alcalde. Pertenecemos a un área metropolitana y tenemos colindante al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Están elevando sus casos e indudablemente estamos tomando la acción oportuna e inmediata de reactivar este COEM a la cabeza de la máxima autoridad ejecutiva que viene a ser el alcalde municipal, Clemencio Chinahuanca. Con relación al crecimiento poblacional es que se va a hacer la solicitud para que aumente la cantidad de vacunas para nuestro municipio. Ya se están ampliando los grupos etarios y probablemente en el transcurso de la semana recibamos las vacunas para el grupo menor de 50 años. Que eso forma parte de las actividades de prevención de esta enfermedad. De momento lo que tenemos son las tareas para nuestro sistema de salud que van encaminadas a la promoción, a la prevención, al reforzar nuestros centros de aislamiento preventivo y terapéutico que tenemos y encaminadas también a la rehabilitación y también al tratamiento adecuado de los decesos que podamos tener. Pero estamos previendo, tenemos cinco salas de aislamiento, de las cuales dos están funcionando con el personal, con la cantidad de personal adecuado. No están colapsados, pero estamos atentos y estamos vigilantes para tomar decisiones oportunas. La Secretaría de Salud va a tomar cartas en el asunto para poder tener un mayor control en los mercados y en los centros de mayor afluencia de personas. Gracias. Gracias. Gracias.